Cuando eres la tía de las gelatinas de mosaico, pos manos a la obra. Utilizo tres tazas de agua para que queden firmes. Tres sobres de gelatina de sabor. Y directo a los moldes, 15 minutos y van para el refri. Grenetina sin sabor 21 gramos a hidratar. Después de dejar toda la noche las gelatinas, vamos a partir en cuadritos. A mis hijos y esposo, les fascina esta gelatina y a mí me gusta regalarla mucho. ¡Qué bonitos cuadritos! Ingredientes para gelatina de leche. Ya hidratada, vamos a llevar al micro por 45 segundos. Una taza de leche, chorrito de vainilla, carneisha, filetelfir, lechera. Agregamos la grenetina y nilito. Y a prepararla, vamos a ponerla de agua y enseguida la de leche hasta llenar el molde. Es un postre súper fácil y muy delicioso. Te aporta colágeno, por si tu marido ya te lo robó, ja, ja, ja. ¡Qué chulada va quedando! Y como me sobró, lo puse en un refractario y esa se queda en casita. Y a Jimenita le gustó, feliz cumple.